Y aprovecharas también, atención, atención Venezuela, Francisco Armada quiero que aproveche para seguir alertando a nuestro pueblo sobre esta enfermedad que ha aparecido en el Caribe, se está investigando de dónde apareció, ya está afectando fuertemente a pueblos del Caribe, hemos detectado ya varios casos, tres casos, cinco casos, seis casos, uno de ellos está siendo investigado porque parece que ya es un caso que se produjo en Venezuela, todos los demás son de personas venezolanas que han viajado al Caribe y han regresado picados de mosquitos, es una enfermedad que parece al dengue pero es peor que el dengue y es delicado en su tratamiento, así que yo quisiera, bueno, que me hablara la experiencia del domingo realmente y cómo vamos a ir perfeccionando esas experiencias y a la vez hagas el alerta.